El pasado domingo, aproximadamente a las 18 horas, el Ministerio de Salud recibió un lote de 1.058.400 dosis del segundo componente de Spunnik V, despachadas por Fondo Ruso de Inversión Directa. Sin embargo, aún está lejos de cumplir con la entrega de los 8 millones de unidades que ya canceló el gobierno de Guatemala, cuando solo faltan cinco días para que se vence el plazo. El vuelo que trajo las vacunas presentó una serie de variantes en cuanto al horario de arribo, con tres horarios distintos, hasta finalmente arribar pasadas las 18 horas. Luego de su descarga, los inmunizantes fueron llevados al centro de biológicos, con la entrega del lote 18, aún queda pendientes 2.081.600 dosis para ser enviadas al país, pese a que las vacunas ya fueron pagadas. Según la Cartera de Salud, el nuevo pacto vencería su plazo de cumplimiento el 31 de diciembre de este año, y aunque el Ministerio de Salud promete que se completará la entrega de los 8 millones de dosis, no existe garantía hasta ahora que la cantidad de segundos componentes puede equivaler a la primera dosis ya administrada. Hasta el pasado domingo, Guatemala ha recibido 5.918.400 de dichas vacunas. De ellas, 3 millones del inmunizado ruso corresponden al primer componente y 2.918.400 del B.